¿Qué es el teléfono? Y su cable USB 2, que es mini USB Y además, bueno, lo que es el cargador rápido, ¿no? El turbo cargador en los dos modelos Vamos a encontrar también la herramienta de extracción del SIM En este caso, como ustedes vieron, los equipos son unibody, los dos Y eso genera que, bueno, no se le pueda quitar absolutamente ninguna pieza Por esta razón, pues tenemos que ingresar lo que es la herramienta de extracción del SIM card Los dos modelos son dual SIM Para que así puedan tener, bueno, pues la elección de su proveedor de telefonía que ustedes elijan Y sin ningún tipo de problema, ¿no? Armando, una pregunta Dime ¿Ese dual SIM esclaviza la memoria microSD o tiene un slot separado? Son separados O sea, es dual SIM más SD en los dos casos Perfecto En este caso, bueno, vamos a encontrar una batería de 3000 mAh en los dos teléfonos Vamos a encontrar que los dos tienen turbo cargado de 15 watts Vamos a encontrar que los dos son Full HD y son octa-core En el caso de Moto G5S vamos a tener un procesador de 1.4 GHz, 430 En el caso de Moto G5S Plus vamos a encontrar un procesador de 2 GHz, 625, ¿no? Definitivamente, pues un procesador excelente y espectacular Vamos a encontrar que los dos cuentan con lo que es el fingerprint sensor Con multifunciones para así poder tener la capacidad de poder desbloquear Y además hacer funcionalidades básicas de Android directamente en el fingerprint Y además, bueno, encontramos que los dos comparten la memoria interna de 32 GB En el caso de Moto G5S tenemos 2 GB de RAM En el caso de Moto G5S Plus tenemos 3 GB de RAM En la parte de cámara es donde ya podemos distinguir un poco el tema de Moto G5S Con una cámara de 5 megapíxeles y frontal y flash frontal En el caso de Moto G5S Plus vamos a tener una cámara de 8 megapíxeles con flash frontal Por atrás vamos a encontrar, bueno, pues la cámara de 6 megapíxeles PDAF Con un flash LED para poder hacer uso de una buena ambientación Y además tenemos lo que es la doble cámara de Moto G5S Plus Que definitivamente nos ayuda para hacer todo el tema de los efectos Con su flash CST, este de 13 megapíxeles, este siendo de 16 Igual, Unibody, una súper calidad al momento de agarrarlos Android 7.1.1 Obviamente estamos trabajando también para poder tener la mejor experiencia con un Android completamente limpio Pantalla de 5.5 pulgadas en el Moto G5S Plus Y pantalla de 5.2 pulgadas en el Moto G5S ¿Qué les parece? Está genial Definitivamente aquí estamos viendo pues muchas características premium Como el tema del cargador Que no vamos a poder encontrar en el segmento de estos precios Y además, bueno, obviamente pues la posibilidad de tener estos efectos en tiempo real Como ustedes vieron y es muy muy fácil de uso en el caso de Moto G5S Plus ¡Gracias! 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 ¡Gracias!